¡Qué hermosa mesa festiva! Esto es exactamente lo que quería para mi cumpleaños. ¿Alguien ya llegó? Voy a abrir la puerta. Me pregunto quién es. Son flores para ti. ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Cuántos dulces! ¡Vaya! ¡Incluso hay una fuente de chocolate! Probaré con palomitas de maíz. Y malvaviscos. Increíblemente delicioso. Tengo que probar algo más. Me encanta el chocolate. Pondré las flores en el jarrón antes de que lleguen los invitados. Muy bien. Probaré una galleta. Jennifer, ¿qué estás haciendo? La fiesta aún no ha comenzado. Y ya te has comido todo. Lo siento, mía. No puedo esperar. Esta fuente es tan deliciosa. ¡Por supuesto! Pero es para la mesa. ¡Oh, no! Arruinaste mi atuendo. Y derramaste todo el chocolate. No vas a salirte con la tuya. Veamos quién gana. Estoy segura de que te ganaré en este desafío. No lo creo. Estoy muy decidida. Será difícil ganarme. ¡Fresa! ¡Genial! Oh, empieza el fracaso. Tengo chile picante. ¡Delicioso! Son tan fragantes y maduras. El chocolate hará que sean aún más sabrosas. Estoy tan contenta por tener esto. ¿Quieres probar? Oye, ¿por qué me molestas? No es justo. Solo quería divertirme un poco. Las fresas son mías y solo mías. Mmm, delicioso. Combinan perfectamente con el chocolate. Oye, no me tires la basura. No me gusta. Oh, fue un accidente. Vamos. Se me ocurrió algo. ¿Te estás burlando de mí otra vez? No me lo creo. Solo quiero mostrarte un truco. Genial, ¿verdad? Y eso no es todo. Ahora es el número de la muerte. Atraparé todas las vallas con chocolate. ¡Deseame suerte, mía! ¡Oh, oh! Algo salió mal. Todas se cayeron y me ensucié con chocolate. Te lo mereces. Es culpa tuya. Veamos cómo vas a comer tu pimiento picante. Creo que comerlo será más fácil con el chocolate. No estoy segura que me guste, pero no tengo otra opción. Esto es muy desagradable. Pero puedo manejarlo. Ya lo verás. Mía, estás roja. ¿Por qué estoy ardiendo? Mi boca está en llamas. ¡Ayuda! ¿Qué voy a hacer? Estoy en pánico. Podrías darme un vaso de agua. Oh, puedo beber chocolate. Será mucho mejor. Me siento mal. Voy a descansar un poco. Oh, no. Quemaste mis fresas. Lo siento. Fue un accidente. No puedo esperar a saber qué hay debajo de las tapas. Tengo skittles. Genial. Estoy muy contenta de obtener algo delicioso. ¿Y qué tienes tú? Ahora lo averiguaremos. ¡Mamá! ¡Pescado crudo! ¡Asqueroso! ¡Apesta! Tienes que comerlo lo antes posible, entonces. O si no, el olor se esparcirá por todas partes. ¡Es lo peor que he visto! Vamos a ver cómo lo haces. Oye, no tienes que darme ese pescado. Cómelo tú sola. Eres muy amable. ¡Bú! Oye, ¿por qué me asustas? ¡Ajá! ¡Qué golpe tan exacto! Termínate tu pez de una vez. Tienes razón. Tengo que hacerlo rápido. Y olvidarme de esto. ¡Listo! Lo logré. Eso se ve terrible. Me alegro que hayas terminado. ¡Es hora de comer skittles! Y se me ocurrió algo. Voy a verter todos los caramelos en este bowl. Y con la ayuda de la cuchara, podré recoger los dulces fácilmente y llenarlos de chocolate. Creo que es muy cómodo. ¿Me invitas? Por supuesto que no. No me molestes. Estoy ocupada. Haciendo realidad mi ingenioso plan. ¡Mmm! ¡Delicioso! No cabe duda que está delicioso. Yo también quiero probarlo. Oye, devuélveme mis dulces. Ponlos en su lugar. ¡No seas codiciosa! ¿Te da pena un caramelo? Mira, dejamos caer los dulces. ¡Mucho mejor! Ahora están llenos de chocolate. ¡Qué delicioso! Yo también quiero probar. No, y otra vez no. Ya te lo dije. Te lo voy a recordar. Abramos las tapas juntas. ¡Sí! ¡Qué deliciosa hamburguesa! ¡Estoy tan feliz! ¿Qué tienes tú? Un enorme pastel. Increíblemente hermoso. ¡Guau! Esa crema se ve muy bien. ¿Qué estás haciendo? No vuelvas a tocar mi pastel con tus manos lucias. Mejor come tu hamburguesa. Tienes razón. Le echaré chocolate y probaré. ¡Yummy! Ya quiero saber a qué sabe. Nunca he probado hamburguesas con chocolate. Y preferiría no hacerlo otra vez. Pues claro que no sabe bien. No combinan. Sé cómo solucionarlo. Tengo que comerme todo lo de adentro primero. Pepinillos, tomate, lechuga, la chuleta y la salsa. Este será mi plato de fondo. ¡Sí! Está muy sabroso, por cierto. Casi olvido la lechuga. ¡Gracias! 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 Listo. Ahora me queda el pan. Y lo voy a rellenar con chocolate. Este será mi postre. ¡Es hora de comer! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Muy dulce! ¿Terminaste ya? ¡Genial! Estoy tan contenta de que hayas terminado. Ahora puedo probar mi pastel. Y para eso necesito cortarlo en pedazos primero. Así será mucho más fácil sumergirlo en la fuente. Estoy haciendo un buen trabajo. ¡Ven aquí, preciosura! ¡Es hora de tomar una ducha de chocolate! Estoy segura de que será genial. ¡Se ve muy sabroso! ¡Es hora de probarlo! ¡Mmm! Está para lamerse los dedos. Déjame probar un poco, por favor. Somos amigas, ¿recuerdas? Eso no cambia nada. Tengo que darte una lección por ser codiciosa. Ella nunca comparte conmigo. Agregaré salsa tabasco a la fuente. A ver si te gusta. Estoy segura de que no le va a gustar el sabor tan picante. Un par de gotas es suficiente. Ahora solo esperamos. Quiero más. Esto es muy sabroso. Imposible detenerse. ¿De verdad te gusta? Pues claro que sí. ¿Por qué hace tanto calor? ¡Mi boca está ardiendo! Necesito beber algo. El chocolate servirá. Esto no está mejorando. ¿Qué está pasando? Cada vez me quema más. ¡Ayuda! Oh no, bebió demasiado chocolate. Tengo que apagar el fuego. Lo siento, amiga. No había otra opción. Aunque ya no importa. Lo principal es que me siento mejor. A ver esto juntos. ¡Qué bonitos pasteles! Estoy lista para elegir la decoración para el mío. Vaya, gusanos de gomita. Me encantan. Son geniales. Mira cuántos hay. Ahora es tu turno de gira en la rueda, Mila. Temo que voy a conseguir algo menos sabroso. No sabía. Gusanos de verdad. ¡Qué asquerosos! Uf, qué miedosos. No puedo poner eso en mi pastel. Quieras o no, tienes que ponerlo. Cerraré los ojos para no verlo. Oh mamá, se mueven. Son tan horribles. ¿Y por qué tan pocos? Tienes que ponerlos todos. No pensé que fueras tan cruel, Kate. Pensé que eras mi amiga. Sí, no es el mejor espectáculo, pero no es mi culpa. Esas son las reglas. No quiero comerlo. Los gusanos se moverán. Definitivamente no sobreviviré a esto. ¡Asqueroso! Necesito urgente poner el pastel sin decoración en mi boca. Estoy llena de gusanos. Creo que hay algo en mi cara. No solo eso. Son gusanos otra vez. Estoy harta de ellos. Incluso se arrastran por mi pelo. ¿Cuándo terminará esto? Puedes tener cuidado. Un gusano acaba de volar justo bajo mi nariz. Es bueno que hayas comido todo. Solo quedan mis gusanos de gomita. No se puede pensar en una mejor decoración. Estoy segura de que no solo decorarán mi pastel, sino que también lo harán mucho más sabroso. ¡Mira qué lindo! Ya quiero probar esto. ¡Se ve realmente increíble! No tienes idea de lo delicioso que es. Estoy lista para comer este pastel entero a la vez. No hay mejor combinación. Ed, ¿podrías invitarme un poco? ¿Me das al menos una pieza? ¿Qué tonterías dices? No esperes eso. No esperaba otra respuesta. Así que te voy a enseñar, amiga. ¿Es un ataque? ¿Qué? Puedo defender mi pastel. Veamos quién es más fuerte. ¡Defiéndete! ¡Defiéndete tú! Yo sé atacar. ¡Qué golpe! Eres muy buena. Por el pastel estoy lista para hacer cualquier cosa. Perdí. No puedo probar el pastel. Lo recordaré más adelante. Tengo un plan. ¿Qué haces, Mila? Déjame ir. Ahora todo el pastel es tuyo. Muy bien. ¡Qué sucia estás! Estoy lista para girar la rueda de nuevo. Voy a salir volando. ¡Qué viento! ¡Oh, no! No puede ser. Son chiles. Por fin tienes algo asqueroso y no dulce. A ver, ¿cómo te las arreglas? Estoy segura de que esta vez la suerte estará de mi lado. Y tengo ojitos de gomita. ¡No es justo! ¿Por qué no? Todo es justo. Así decidió el destino. ¡Miren lo bien que se ven en mi pastel! ¡Oh, Dios mío! ¡Es la mejor combinación de sabores! ¡La recordaré para siempre! ¡Quiero probarlo también! Por supuesto. Tú no me compartiste, yo tampoco. ¡Loca! Casi me haces daño. Pero ahora definitivamente no vas a tentar contra mi pastel. ¿Y por qué necesito tenedor? ¡Comeré con mis manos! ¡Así sabe mejor! Y además puedo meter mucho más en mi boca a la vez. Me imagino lo delicioso que es. No es un pastel, sino un sueño. Tienes razón. Pero tiene un inconveniente. Se acaba demasiado rápido. ¡Me queda solo el último! ¡Y lo trataré de atrapar con la boca! ¡Oh, fallé! ¡Eso salió mal! ¡Un verdadero regalo del destino! ¡Alcancé a comer uno! ¡Ahora come tu pastel de chiles! ¡Gracias por recordármelo! Bueno, empezaré con la decoración. Por cierto, resulta bastante linda. ¡Mira qué bien combinan los colores! ¡Ahora vamos a ver qué también sabe tu pastel! ¿Será posible prescindir de esto? Parece que no voy a ir a ninguna parte. Tendré que intentarlo. Ya me siento nerviosa. No me gusta el chile. ¿Por qué tampoco? Toma varios pedazos a la vez. Ya verás, nada bueno saldrá de esto. No te hagas daño, pero comé hasta el final. ¡Listo, todo! ¿Estás feliz ahora? ¡Oh, no! ¡Parece que el fuego va a comenzar! ¡Estoy artiendo! ¡Parece que me excedí! ¡No debí obligarla a comer todo esto! ¡Espera, Kate! ¡Te voy a regar! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Es mi turno de girar la rueda primero! ¡Oh, no! ¡Cactus! ¡Vaya! ¡Pero es espinoso! ¿Cómo voy a comerlo? Segundo, en mi opinión hay un error. ¡La rueda se detuvo en papas fritas! ¡De acuerdo, de acuerdo! Solo quería reír. ¡Así es! ¡No me engañes! ¡Ahora yo giraré la rueda! ¡Mi intuición me dice que tendrá algo delicioso! ¡Sí, es chicle! ¡Mi instinto no me decepcionó! ¡Wow! ¡Son muchas variedades! ¿Podrías darme al menos uno de ellos? ¡Claro que no! ¡Quiero probarlas todas! ¡Además, quiero combinar los colores! ¡Será muy hermoso y brillante! ¡Qué rico huele! ¡Apenas me contengo el no morderlos! ¡Resulta muy lindo! ¡Me encantaría tener un pastel así! ¡No es necesario usar todos los chicles para la decoración! ¡Uno se puede comer así! ¡Tienes razón! ¡Mira, hice un corazón! ¡Vaya, muy lindo! ¡Creo que completará perfectamente toda la composición! ¡Eres genial! ¡Una gran decoradora! ¡Gracias! ¡Finalmente llegó el momento más importante! ¡Puedo probar lo que obtuve! ¡Sin duda se ve muy delicioso! ¡Así es! ¡Tienes razón al 100! ¡No me detendré hasta que lo coma todo! ¡Kate, pero te estás ensuciando! ¿Dónde están tus modales? ¡Admítelo! ¡Sólo me envidias! ¡Olvidé por completo que puedo además inflar burbujas de goma de mascar! ¡Vale la pena detenerse! ¡Esa burbuja me asusta! ¡Es muy grande! ¡Vale! ¡Pondré fin a esto! ¡Lo siento! ¿Qué has hecho, Mila? ¡Por tu culpa estoy llena de chicles! ¡Es indignante! ¡Pero es tu culpa! ¡Te dije que pararas! ¡Qué cactus espinoso! ¡No puedo comerlo! ¿Piensan algo? ¿Son tus problemas? ¡Tengo una idea! Voy a tratar de hacerla realidad. Me temo que estas tijeras no van a funcionar. Necesito algo más pequeño. Estas también son muy grandes. Ahora sí, es hora de cortarle el pelo a mi cactus. Esas espinas claramente no le quedan bien. ¡Sí, tu plan parece brillante! ¡Gracias! Espero poder comer mi pastel de cactus ahora y no lastimarme. ¿Pero por qué tardas tanto? Me estoy quedando dormida. ¡Despierta! ¿Qué te pasa? ¡Me dolió! Más bien, decora tu pastel y cómetelo. Ya sé. Necesito frotar mi cactus con un rallador. Entonces, lo usaré para la decoración. Será mucho más conveniente. ¡Mira qué capa tan fina! Lo hice muy bien. Me alegro por ti. Es hora de saber cómo sabe. El cactus es un poco amargo, pero en general no está tan mal. Eso es genial. Comencemos con algo simple. Háganme unas papas fritas. Sin problema. Lo haré. Quería aprender a cocinarlas. Mientras todo el mundo pela las papas, yo voy a hacer una mantequilla. Por cierto, no pesa mucho. Bueno, ahora ya está el aceite. Lo que significa que es hora de verter las rodajas de papas allí. ¡No! ¡Alto! ¡Está saltando! ¡Caliente! ¡Ayuda! ¿Qué hiciste? Por tu culpa casi nos cae aceite hirviendo. El aceite debe estar vertido con mucho cuidado. Entonces las papas se fríen uniformemente. ¡Tadam! Nada difícil. Ok. Las papas fritas están listas. Solo queda un poco de salsa para agregar. ¿Papas fritas? Creo que esas son muy normales. De hecho, haré unas mejores. Pero eso no es todo. Ahora haré una verdadera delicadeza con papas normales. Necesitaré el tocino. Las voy a enrollar. Necesito la salsa. Y, por supuesto, romero perfumado. Huele tan bien. ¡Bingo! Muy bien. Me lo he perdido todo. Pero, ¿por qué no usar papas de mermelada? Si se sumergen en jarabe de fresa, será aún más delicioso. Ok. Vaya, comenzaré a probar las deliciosas papas. Del medio. Mmm, abuela. Estas son muy deliciosas. ¡Uy! Odio el romero. Lo siento, señora chef, pero no me gustó. Ajá. Aprecio la idea de las papas con gomita. Hermano, lo hiciste muy bien. Es delicioso. Ahora, ¿cuál voy a elegir de ganador? Será la abuela. Esta vez, la tarea será más complicada. Necesito que hagan sushi. Considéralo hecho. La mejor receta. ¿Sushi? ¿Sushi? ¿Qué es eso? Sí, el pueblo no entiende lo que es el sushi. Pues así lo haré igual forma. El sushi normal es muy aburrido. Creo que voy a hacer uno con dulces. Y en lugar de crema agra, habrá una deliciosa crema batida en el interior. Y por supuesto, ¡qué genial! No me puedo olvidar del jarabe de chocolate. Interesante. Yo también tendré un sushi listo pronto. Lo principal es repetir muy cuidadosamente lo que hace el chef. Nada complicado por ahora. Nada complicado. Así que veamos qué tipo de sushi vamos a hacer. Añadir la salsa. Ya voy. En eso no hay nada de miedo. ¿Cómo es que se llama esto? Lo más importante es torcer todo exactamente bien. Lo que usted hace, abuela, no va a funcionar. Y la hará. El sushi perfecto está listo. ¡Qué horror! No pensé que esto fuera tan feo. Es hora de envolver el sushi con el salmón. Lo principal es no desear pescado cortado en trozos gordos. Y no se te olvide la salsa de soya. ¿Pescado, dices? Está bien. Lo haré. ¿Listo? Espero que esté delicioso. ¡Vaya! El del chef, por supuesto, es más atractivo. Pero puedo arreglar esto, claro, para mi nieta. Tengo que hacer algo. ¿Por qué no simplemente hacerlo con pepino, delicioso y saludable? ¡Ay, qué asqueroso! ¿Y por qué? El pepino está perfecto para el sushi. Solo necesito poner el arroz. No se ve nada bien. Es que no he terminado. ¡Tadam! Miren qué belleza. ¿Qué rayos es eso? Nunca he visto un sushi de arroz con pepino. Ni siquiera hay pez en ellos. No lo voy a probar. Pero el dulce de sushi sí lo probaré. ¡Uy! ¡Qué delicia! Pero no es tan satisfactorio. Queda probar el último. Este sí se ve de verdad. Señora cocinera, usted ha ganado hoy. Eso era obvio. ¡Oh, no! Espero que cada uno de ustedes pueda hacer un wafu. He oído que hay que empezar con la masa. Creo que no voy a tener problemas con ella. Es hora de arreglar la harina. Lo mezclamos un poco. ¡Oh, no! Genial. Ahora, lo que vamos a hacer... ...es mezclarlo con la harina. ¡Uy! Creo que tengo en la nariz. Vaya, aquí tienes tu wafle. No pasa nada. Tengo suficiente harina para un delicioso wafu. Solo necesito mezclarlo bien. Ahora mi masa terminada se puede convertir en una gran máquina para wafos. Estos serán los wafles más deliciosos de toda la vida. Está un poco difícil ponerlo. Sí, mi masa resultó muy deliciosa. Y lo más importante, sin cáscara de huevo. Espero que sea un waffle decente. Todos añadieron azúcar. Pero sé que esto es muy malo para la salud. Así que agregaré una berenjena madura entera en su lugar. Es más, haré la masa de ella. Así quedará mejor. Necesito rascarla. Listo. Y ahora agregamos el huevo. Otro más. Y por supuesto la harina. Lo mezclamos todo muy bien. Y el detalle verde. Incluso suena horrible. Pero tal masa es mucho más hútil que la tuya. Ahora se puede verter en la máquina de wafles. Y no nos olvidemos del tiempo exacto que toca ponerlo. Sí, el tiempo es muy importante para que no se queme. ¡Ay! ¡Ay! Parece que el mío ya se quemó. ¡Caliente, caliente! Pero bueno. Su aspecto no es muy agradable. Pero lo voy a ocultar con esta crema batida, vallas y jarabe de chocolate. ¡Escúchate! ¿Y qué tal? Se ve muy rico. Y mis wafles, por tradición, van con jarabe de arce. Y un trozo de mantequilla nunca está de más. ¡Oh, wow! ¡Qué hermoso se ve! ¿Y yo decoraré mis lindos wafles con útiles hierbas? ¡Heló! ¡Vamos a probarlo! Empiezo con el de mi hermano. ¡Ay! ¡Está demasiado cocido! ¡No voy a comer eso! ¡Uf! ¡Y estos sí se ven mejor! ¡Uf! ¡Tienen un sabor a hierba! ¡Y berenjena! ¡Lo odio! ¡Y asco! ¡Y el de mi abuela! ¡Oh, sí! ¡Son unos deliciosos wafles! ¡Ganas esta ronda, abuela! ¡Jurra! ¡Por una buena razón! ¡Y por último, quiero una taza de café delicioso! ¡Está bien! ¡Lo haremos! ¡Se me ocurrió una idea genial! ¡El café caliente es muy aburrido! ¡Hoy en día, el café frío, es decir, el frappuccino, está más de moda! ¡Hay que poner más hielo en un frasco grande! ¡Luego hay que añadir un delicioso jarabe de chocolate! ¡Y por supuesto, no debemos olvidarnos del café en sí! ¡Aquí tengo el de Starbucks, por cierto! ¡Y un cóctel de chocolate Twix! ¡Claramente no estará de más! ¡Lo voy a mezclar un poquito y lo usaré! ¡Creo que voy a hacer un café más clásico! ¡Sé que a mi nieta le encanta así! ¡Tarán! ¡Al final, solo debo agregar la crema batida! ¡Y ahora, algunos dulces de chocolate, galletas de Oreo, barras de chocolate y, por supuesto, un sorbete! ¡Ay, bueno, es mi turno de hacer el café! ¡Ahora sí les mostraré cómo se hace! Para hacerlo, es con la ayuda de la balanza, mediré la cantidad correcta de granos. Por lo tanto, cabrán perfectamente donde los pueda moler, hasta que estén en el estado deseado. ¡Y solo ahora! Después de esto, es el momento de llenar el café con el agua hirviendo. ¿Y qué? ¿Así se prepara el café? ¡Perfecto! Ahora lo serviré. Y le agregaré un poco de leche. ¡Mmm! ¡Mmm! Tampoco hay que olvidar las reglas de la presentación. ¡Miren qué belleza! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Mmm! Muy bien, empezaré con el de la mitad. ¡Es hora de admitir que este café no me gustó! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ok! Y este se ve mejor. Está rico, pero es un poco amargo para mí. ¡No! Queda el último candidato para la victoria. ¡Mmm! ¡Esto es realmente genial! ¡Hermanito, tú ganas esta ronda! ¡Sí! ¡Por fin! Y útiles. ¡Wow! ¡Qué enorme pila de popit! ¡Qué extraño! Creo que el mío está roto. ¡No puedo presionar los botones! ¡No puedo presionar los botones! ¿Qué vas a hacer? ¡Deja de olerlo! ¡Eso no es comestible! Están equivocados. Mi popita está hecha de mermelada. ¡Y está delicioso! ¡Wow! ¡Qué suerte! No queda mucho. Lo hice muy rápido. ¿Qué están mirando? ¡Es su turno! ¿Tal vez los míos también sean de mermelada? No lo parece. Son duros. ¡Oh! ¡Es chocolate! Tuve más suerte de lo que esperaba. El chocolate blanco es mi favorito. Ojalá pudiera probarlo. Tú ya comiste tu porción. No pienso compartir la mía. Mía, tienes la cara embarrada. No importa. Puedo arreglarlo rápidamente. Listo. Todo está limpio. Eso es otra cosa. Solo falto yo. Excelentes noticias. Quiero ver de qué están hechos los míos. De mermelada o de chocolate. Es muy duro. Son popites, de verdad. Genial. Podemos jugar. Esto es tan relajante. Sí, eso me vendría bien ahora mismo. Vaya, patatas fritas. Es una gran noticia. ¿Pero por qué todos tenemos solo una lata? No lo sé, pero probaré de todos modos. ¿Qué pasa, Phoebe? Aún no lo entiendo. La patata voló directamente a tu ojo. Qué gracioso. No es nada gracioso. Solo hay una patata. Pensé que estaba vacío. Bueno, eso es todo. Es hora de comprobar lo que hay en mi lata. Espero que haya una porción más grande. Esta lata no tiene fondo. Y tampoco patatas. Dani, mira sobre la mesa. Oh, aquí están. ¿Cómo podría perderlas? Creo que hay una docena. Fantástico. Felicitaciones. ¿Qué pasa contigo? Quería estornudar. Ahora puedo comer. Oh, no. Quiero estornudar otra vez. Pobrecito. Soplaste todas tus patatas fritas. Ahora es mi turno. Miren esta porción. ¡Guau! ¡Cuántas patatas fritas! No tiene fin. Hay como cien aquí. Increíble. ¿Te importa si pruebo? Claro que me importa. No se acerquen a mi comida. Lo haré sin su ayuda. Increíble. ¿Cómo encajó todo eso dentro tuyo? No es nada. Parece que alguien se atragantó. Es hora de salvar a Mia. Espera un segundo. Sé cómo ayudarte. Muchas gracias, Dani. Eres un verdadero amigo. ¿Pero qué pasa con esta Coca-Cola? ¿Por qué salió disparada? ¡Qué pesadilla! Estoy empapada. Ni siquiera sé cómo pasó eso. ¿Cuántos Kit Kats? No diría que hay muchos de ellos. Solo diez. Es una porción normal. Y Phoebe solo tiene uno. Perdedora. Pero estoy segura de que es el más delicioso. Oye, ten cuidado. Mmm, qué gruesa capa de chocolate. Genial. Y también me gusta el waffle que hay dentro. Oye, nos estás tirando todas las migajas. Lo siento. Fue un accidente. Te lo recordaremos. Sí, sí. En otro momento. Ahora es turno de Mia. Creo que esa es una buena idea. ¡Tarán! ¡Guau! ¡Qué hábil! Se deshizo rápidamente de las envolturas. Eso no fue nada. Solo me interesa el chocolate. Parece que el tenedor y el cuchillo no me sirven de nada. Puedo hacerlo sin ellos. Mmm, increíble sabor. No puedo parar. Estas son las mejores barras de chocolate del mundo. ¿Dónde están tus modales, Mia? No te pareces a ti misma. ¡Oh, una barra! ¡Quiero probarla! Ni lo intentes, Dani. Nadie cogerá mi comida. Dani, despierta. Tienes que comer 100 barras de chocolate. Phoebe tiene razón. Empieza. Necesitamos un enfoque especial. Es un traje de constructor. Te queda bien. Gracias. He decidido construir algo grandioso. Nunca han visto algo así. Se los aseguro. Se ve increíble. Voy a necesitar una escalera para subir a la cima. ¡Listo! Ese fue el último ladrillo. Ni siquiera me pidan que me baje. Esto es genial. ¿No quieres bajar? Como quieras. Podemos hacerlo nosotras. Lo siento, Dani. Tu edificio está acabado. ¡No! ¿Qué han hecho? Me esforcé tanto. No teníamos otra opción. Tuvimos que dar ese paso para comer el chocolate. Y no nos arrepentimos de nada. Valió la pena. ¿Cuánto más tendremos la oportunidad de comer tanto dulce? Aquí estoy. Un poco mareado. Qué bueno que tenga casto. Qué gracioso eres. Por fin tengo la porción más grande. Son un montón de chicles. Dani solo tiene uno. Qué mala suerte. No lo creo. Estoy seguro de que serán deliciosos. Además, hay varios chicles en el paquete. Mía, lo siento. Eso fue de casualidad. Vamos, ahora les mostraré cómo funcionan los verdaderos fanáticos del chicle. Sería genial que dejes de tirar la basura a todas partes. Oye, ¿por qué me golpeaste? ¿Qué estás haciendo, Dani? Eso se ve raro. Pero es muy cómodo. En un par de segundos ya puse todos los chicles en mi boca. Ahora, miren la burbuja que puedo inflar. Deberías trabajar en un circo. Espero que eso sea un cumplido. Si es así, gracias, Mía. Bravo, fue genial. Ahora es el turno de Mía. Vaya, quitaste las envolturas de una sola vez. Increíble. Estos son trucos fáciles para mí. Y también puedo recoger los chicles como una aspiradora. Vaya, qué enorme burbuja. Creo que es hora de que explote. Lo siento, Mía, pero no puedo contenerme. Mejor me cubro. ¿Qué has hecho, Dani? No veo nada. Supongo que es porque la goma de máscara cubierta toda tu cara. Parece que hay algo mal conmigo. Te quitaste las cejas. ¡Oh, qué pesadilla! Tengo que devolverlas ahora mismo. Pero eso no es muy agradable. No me importa, es tu culpa. Pero ahora estoy bien. Es hora de que mis mandíbulas se pongan en acción. Cuidado, Phoebe. Casi rompes la mesa. A veces no calculo mi fuerza. Tenía mucha prisa por quitar las envolturas. Vaya, ¿cómo encajó todo eso en tu boca? Eso no es nada. Nada complicado. Phoebe, ¿a dónde vas? ¡Alto, te tengo! Dani, eso es inútil. La burbuja es muy grande. Pero tenemos que salvarla. Hay una salida. Tenemos que disparar. Y reventar la burbuja. No es una mala idea. Creo que puedo hacerlo. Listo. Oh, no. Funcionó. Déjame intentarlo. ¿Estás segura? Oh, mi burbuja estalló. Funcionó. Pero ahora está cayendo. Intentaré atraparla. Otra vez no lo hiciste bien. Lo siento. Hice lo mejor que pude. Gracias.